Respira hondo y profundo, inhala en un tiempo, mantén el aire y sácalo lentamente. Ok, con el poder de tu mente y de tu imaginación, te vas a ir a un lugar en la naturaleza, donde te sientas cómoda, te sientas segura, te sientas tranquila, un lugar donde te guste mucho, puede ser la playa, puede ser un bosque, un campo, un jardín, la selva, la montaña, un lago, un lugar donde te sientas cómoda y te sientas segura. Comienza a observar y admirar el paisaje. El agua, el sol, las estrellas, la luna, las aves, los animalitos de la tierra. Estás sentada, estás relajada. En este momento, quiero que vayas con el poder de tu mente y tu imaginación, vayas a ese momento en tu infancia, en el cual alguien te decía que no podías hacer ciertas cosas, que no eras capaz de hacer ciertas cosas, que era muy difícil hacer algo, que era muy difícil tener éxito, que era muy difícil ser disciplinado, que es muy difícil si eres mujer, que es muy difícil hacer negocios, que es muy difícil hacer eso, que no eres lo suficientemente buena, que no tienes las suficientes habilidades, que es muy difícil obtener mayores ingresos, que es difícil crecer. identifica ese momento, esas situaciones, identifica esas personas que quizá te lo dijeron de manera directa o de manera indirecta, a través de sus ejemplos, o quizá fue un extraño, un tercero, que simplemente lo escuchaste y lo creíste. identifica esos momentos, esas situaciones, esas personas, esas creencias y visualiza enfrente de ti, a esas personas, quizá fueron tus padres, quizá algunos familiares, quizá conocidos, amigos, o desconocidos, o desconocidos, o inclusive tú misma. tenlos al frente tuyo, viéndonos a los ojos, diles gracias, gracias por lo que me enseñaste, gracias por lo que me diste, porque fue lo que mejor me pudiste dar, era lo mejor que tenías, y lo hiciste, para mi mayor bien. así que gracias, por todo lo que me has dado, y por todo lo que me diste. ahora diles, lo siento, lo siento, lo siento, pero ya no me funcionan esas creencias, ya no me funcionan esas ideas, ya no me funcionan esos acuerdos. te perdono, por estas experiencias, por estas vivencias, por estos pensamientos, de manera directa o indirecta me inculcaste, te amo, te amo, y seguir llamándote, siempre. muy bien, ahora simplemente diles, gracias, lo siento, te perdono, te amo, y observa, como se alejan, lentamente, en el horizonte, ok, muy bien. ahora, invoca la presencia, de tu ser superior, de tu creador, y, visualízalo, con la imagen, con la cual tu, lo identifiques, a las relaciones, puede ser una esfera, de luz dorada, que esta delante tuyo, observa esa, esfera de luz dorada, y, empieza a ver, como, de ti, comienza, a salir, esos pensamientos, negativos, o esas creencias, limitantes, que no te funcionan, visualizalas, en forma de, luz, luz, luz grisácea, como luz grisácea, como luz grisácea, que sale de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, esas creencias, de no puedo, es difícil, es difícil para una mujer, no soy lo suficientemente buena, no soy lo suficientemente, disciplinada, es muy difícil, no soy capaz, no me lo merezco, todas esas ideas, comienzan a salir de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, y comienzan a ser absorbidas, por esa esfera dorada, observa como las absorbe, la esfera de luz dorada, y simplemente, dile esas creencias, gracias, gracias por existir, porque en su momento, me ayudaron, me protegieron, de cierto dolor, me protegieron, de ciertas circunstancias, ahora simplemente, ya no me funcionan, les agradezco, y, las dejo ir, y observa, como se retira, esa esfera de luz dorada, llevándose, consigo, todas esas creencias, y pensamientos limitantes, y ahora, en tu mente, tienes, un hoja en blanco, en el cual, vas a escribir, esas nuevas creencias, que se van a guardar, en tu mente, y en tu corazón, y que te van a permitir, lograr nuevos acuerdos, escribe, en ese hoja en blanco, todas esas nuevas creencias, que vas a adoptar, esas creencias de, si puedo, si me lo merezco, si lo valgo, valgo suficiente, si soy capaz, es fácil, si lo puedo hacer, si lo puedo hacer una mujer, si lo puedo hacer una mujer, el éxito, me lo merezco, el éxito es simple y sencillo, el éxito me busca, soy una persona feliz, soy una persona con buenas relaciones personales, soy una persona que se lleva bien con mi familia, soy una persona en armonía, en abundancia, soy una persona alegre, soy una persona exitosa, hago lo que quiero, y disfruto, y gano dinero por ello, escribe todos esos pensamientos, todas esas nuevas creencias, que te van a permitir, tener esa nueva realidad, en cuanto termines de escribir, en tu libreta, en tu hoja, vas regresando, a ese lugar de la naturaleza, y una vez estando ahí, hacemos, siete respiraciones profundas, inhalas uno, y exhalas lentamente, y mientras hacemos estas siete respiraciones profundas, poco a poco, ve moviendo tus manos, tus pies, un poco tus piernas, tus brazos, tus hombros, la cintura, el cuello, y lentamente, conforme lo sientas, y cuando estés lista, listo, lentamente, ve abriendo los ojos, y regresa, a la habitación, a la que te encuentras, en el aquí, en el ahora, y 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 ahora,